En cualquier momento tenemos que alargar este espacio porque no llegamos a compartir todo, ya nos están prácticamente echando, no queremos dejar de obsequiarles hoy la galletita de limón Habana que la proveen los chicos de Flamin allí en calle Paraguay, si no ingresan a la página flamin.com que ahora tiene todos los productos Habana, ya le vamos a dar las galletitas a nuestros invitados, pero queríamos cerrar con vos Silvina porque la verdad notamos esa angustia del sector, preguntarle cuál es el mensaje a la comunidad de Rafaela respecto a cómo están ustedes también queriendo cuidarlos. Por supuesto que la gastronomía tiene la ventaja de nutrirse de clientes locales, quien sale a comer, a cenar, a compartir con amigos o en familia es toda gente nuestra, son nuestros vecinos, son nuestros amigos y los esperamos y les queremos transmitir, no solo uno sino todos. Se cumplen los protocolos a rajatabla, somos muy cuidadosos. Vos decías recién de que desde la tecnología o llevando un rastreo de donde estuviste, podemos detectar la ruta, el nexo o la trazabilidad de la persona. Todos nuestros establecimientos, cuando entras, completas la planilla, cómo te llamás, tu documento, tu número de teléfono, llevamos registros con horarios para saber si mañana no estás bien, dónde fuiste, con quien tomaste café, quienes estuvieron en ese momento en el local, llevamos los controles. Por supuesto, aparte de los sanitizantes que hay en todos lados y del alcohol, la gastronomía tiene procedimientos propios de higiene que se hacen pero desde antaño, toda la vida se lustraron los cubiertos con alcohol, no solo por una cuestión estética sino además también por una cuestión de higiene porque son cosas comunes o que se comparten, siempre se han lustrado los vasos. El alcohol y la cocina en la gastronomía son prácticamente sinónimos y además, bueno, todo aquel que lava con máquinas, los productos para lavar de manera industrial, son todos sanitizantes. O sea que si hay en un lugar donde van a estar cuidados y a los que invitamos a todos a que nos acompañen es por supuesto a la gastronomía de nuestra ciudad que estamos todos realmente necesitando, que nuestros vecinos, nuestros amigos vengan, compartan, pasen un lindo momento y por supuesto los vamos a seguir cuidando. Muchas gracias. Y una postilla en relación a lo que dice Silvina, por ahí se evita ir a la gastronomía y los fines de semana ocurre lo que ocurrió el domingo pasado donde todo el mundo en los espacios públicos compartiendo mates sin las medidas de protección. Eso es más grave. Eso es más grave que venir a sentarse. Claro, digo, a ver, enfoquémonos donde hay que enfocar. Bueno, doctor, cerremos el programa, el mensaje este fin de semana largo. No, te lo decía, me preocupa eso, me preocupa que está todo con protocolo, todo, como decía Silvina, todos los lugares te toman la declaración jurada, los ingresos, todo, pero me parece que hay un desborde de lo no protocolizado. La gente es como que ha tomado lo social, lo lúdico, vos ves partidos de fútbol, partidos de bochas, partidos de tenis, aunque está permitido el tenis, el pádel, pero ves que hay mucho contacto. Y el fin de semana pasado se verificó eso, yo di una vuelta el domingo en la tarde y vi algunos espacios públicos de la ciudad totalmente desbordados, con gente compartiendo mate y nada, ahí no hay ningún protocolo. Entonces digo, seamos cuidadosos, que ahí está el foco, ahí está el foco donde va a circular el virus. Y para no retroceder. Fernando, muchas gracias, como siempre muy claro, porque la economía no se entiende tan fácilmente y la hace muy fácil. Bueno, muchas gracias, feliz día a nuestra patria. Feliz día a todos, gracias por venir a la patria. Bien, nosotros, como cada jueves, aquí en el otro lado de la pandemia, por Canal Next, por Radio El Espectador, a todos ustedes muchas gracias, nos encuentran. En el otro lado, punto la pandemia, allí nos dejan las preguntas y ya van a conocer quiénes son nuestros próximos invitados. A la gente de Hechizo de Mujer, Alicia, allí en calle Luis Fanti, que me viste, Andrea, que me peina y sobre todo también a la gente de Flaming, que nos da nuestro obsequio para nuestros invitados. Con ustedes, el próximo jueves, aquí a las 17. Aupiciaron el otro lado de la pandemia. Almacén de Quesos Santafecinos. Clínica de Ojos Rafaela del Dr. Paul Svarstein. RIMAX Confianza. Tosone Grupos Electrógenos. TSA Bursátil. Y Senador Alcides Calvo. TSA Bursátil. TSA Bursátil. TSA Bursátil. TSA Bursátil. Gracias por ver el video.